Ella no tenía fe en que podía volver a ser feliz. A veces parece, de verdad, que vivas en otro mundo. Hay formas de mejorar algunas cosas, pero creo que me ha aceptado más a mí misma. Que no tienes ni la más remota idea de lo que puede llegar a pasar. Tal parece que no le ha sentado para nada bien a Gerard Piqué leer la reciente entrevista que Shakira estuvo concediendo en exclusiva para la revista Elle, hablando de cómo ella está viviendo en la actualidad este proceso de separación. Y es que, según aseguran, Gerard Piqué, ante la reciente entrevista de Shakira, habría mostrado su disconformidad debido a que la cantante estaría aparentemente quebrantando el acuerdo que ambos habrían firmado al momento de hacer oficial su separación. Sin embargo, paralelamente a esto, hemos visto cómo ahora Clara Chiamarty y Gerard Piqué se mofan prácticamente de Shakira luego de dar sus primeras declaraciones sobre su ruptura amorosa con el español. El famoso futbolista y su nueva novia parecen haber aprovechado el momento para mostrarle a la famosa barranquillera que no le importa lo difícil que ha sido para ella. Y aunque la cantante guardó silencio por varios días queriendo demostrar que todo tenía su final, recientemente decidió no callarse nada y habló abiertamente de lo que fue capaz de hacer por mantenerse junto a Gerard Piqué. Y ahora ya con el trago amargo superado, Shakira dice que entonces está saliendo de la época más oscura de su vida, misma que está relacionada con el rompimiento de su relación con Gerard Piqué. Además, la famosa cantante estuvo señalando que lo que la mantuvo motivada a salir adelante fueron precisamente sus dos hijos. Y como era de esperarse, los seguidores de esta exitosa cantante aplaudieron entonces su gran valentía para referirse al tema que le afectó de esta manera. Pero mientras unos la llenan de halagos por su madurez, a Gerard Piqué y a Clara Chiamarty los tildan de burlones, por la forma en que ambos se han estado comportando luego de las contundentes declaraciones de la intérprete de Menamore. Y es que sin duda alguna sabemos que Gerard Piqué y Clara Chiamarty se han mantenido entonces bajo el foco periodístico justamente por ser la nueva compañera sentimental del famoso jugador del Barcelona. Pues justamente se habla de una posible infidelidad que ambos cometieron en contra de Shakira. Pero pese a los grandes señalamientos del público y de los medios de comunicación, tanto Gerard Piqué como su nueva novia se han tratado de enfocar entonces en demostrarle al mundo entero que están más enamorados que nunca. Lo cierto del caso es que para la famosa colombiana realmente este ha sido un camino muy difícil de recorrer. Y ahora que finalmente rompió el silencio, muchas personas ven con vergüenza cómo Gerard Piqué sigue comportándose de la manera que lo ha venido haciendo. Y todo indica entonces que el famoso jugador del Barcelona planea seguirse ganando el precio de todos los habitantes de Barcelona y del mundo entero, que hasta el momento han tomado partido por apoyar a Shakira, pues no es un secreto para nadie que ella es la más afectada en esta situación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.